Hola, soy Iñaki Cano y quiero hablarte del consumo prematuro de alcohol en menores. Tú que eres padre o que eres madre, deberías hablar con tus hijos, pero constructivamente, con tranquilidad, explicándole los perjuicios que tiene el alcohol. Pero deberías contarle que tú, en tus tiempos mozos, te divertías de otra manera. Hacías deporte, ibas al cine, hacías excursiones, jugabas, pero con 14, 15, 13, incluso 16 y 17 años, no se puede andar jugando con el alcohol. Menores, ni una gota. Y te lo dice uno que se ha divertido muchísimo, pero siendo menor, no ha bebido alcohol. Tú también deberías tomar nota de ello. Menores, ni una gota.